El yucateco Luis Ibarra Chami forma parte del equipo mexicano que participará en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se lleva al cabo en Estambul, Turquía a partir de hoy. Pienso que es una gran responsabilidad que se tiene cuando vas a representar a tu país, por lo tanto se ha habido mucho entrenamiento. Luis Fernando necesita triunfar ante jugadores de mayor nivel que él para convertirse en gran maestro y confía en lograrlo. La expectativa es jugarlas cada partida dando todo sin ningún tipo de distracción ni nada, entregarme a cada partida y tener una muy buena preparación. Lograr hacer la última norma de gran maestro que me falta, ya de eso voy y me he estado preparando en estos últimos días que me quedan y estas vacaciones que tuve. Me he estado preparando todos los días con entrenamiento para ver qué aperturas, qué voy a jugar, decisiones que voy a tomar en la práctica de la Jerez. Otros tres yucatecos forman parte del equipo mexicano, Manuel León Hoyos y Diana Real Pereira como jugadores y Gonzalo Navarrete como capitán y entrenador. Es algo magnífico que tres yucatecos hasta ahorita estén jugando para que vean el nivel que hay en Yucatán del ajedrez. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaber. ¡Gracias!